Bienvenidos a Cinemen, está escuchando Cinemen por el 90.3 FM de Activo Radio Medio Bienvenidos a Cinemen, mi nombre es Pepe Paro y a mí me acompaña como siempre el tío Miner ¿Qué onda tío? ¿Qué hubo? Para los que nos están viendo en Facebook, yo no creía eso de que la tele te engorda Ahorita que me estoy viendo Como que me engordó como 20 kilos Sí, no, fueron los tamales No, pero sí, porque normalmente no me veo así de marrano Pero ahorita como que me estoy viendo y sí De hecho por eso siempre me pongo lentes, porque como que disimula el cachete Es en serio, mira, ahí no se ve, no me veo tan cachetón Y luego me lo quito aquí y ya se ve así como que más Así que vamos a usar lentes ¿Y si un día te rasuras toda la barba? No, una vez me rasuré, de hecho tengo yo creo que, no, 15 años con barba o más En ese lapso de los 15 años hubo un día que dije Güey, pues voy a probar, me rasuro Haz de cuenta que estabas viendo Como los memes de los que se quitan la barba No, no, sí, no, pero haz de cuenta que me parecía Buzz Lightyear Con casco Pero con sobrepeso Ya ves que Buzz Lightyear tiene así la quijada así todo Y así la papada Sí, muy mal, muy mal, o sea Prefiero así la barba La barba y el lente oscuro Sí, digo, el lente es por ahorita, realmente es para disimular el cachete Ya ahorita que ando medio feed, que empiece a bajar un poquito ya No, pero ya bajaste un chorro, ¿no? Pues sí, pero también pesaba un chorro Llevo 15 kilos, pero también Pero antes de bajar, pues estabas en Cinemen La gente tiene que darse cuenta de que ya bajaste Me sigo viendo igual de más No sé Oye, no vi nada ¿Sabes qué estuve viendo toda la semana? La Casa de los Famosos Buenísima Buenísima la Casa de los Famosos Pura serie de arte Pura serie de arte Para los que no la he visto Digo, ¿saben que soy un súper naco y que soy mega fan de la Casa de los Famosos? La estuve Es que me llamó la atención lo de Mario Besares y la otra tipa Que los metieron Ay, pero no nos dijeron eso O sea, de que, ah, ya no se olvidaron de encerrar Mario y ya Bueno, cambiando de tema El hecho de que los metieran así como que dices Pues claro, güey Mira, yo siento Que ya lo habían anticipado con lo de la serie de Paco Están No, pero es que recuerda que una serie es de Televisa Sí, sí, claro, no tiene nada que ver Pero la otra no Sí, pero el detalle es ¿Quién se aprovechó de la publicidad? Ok O sea, cuando sacaron la serie ¿Qué sacaron primero? El documental Sí, el documental Luego la serie Entonces, ¿quién se quejó de la serie? Mario Besares Paola Durante Paola Durante La güera que no sé cómo se llamaba Sí No, 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 es Paola Durante O sea, entonces ¿Quién se quejó? ¿Quién hizo publicidad de quejarse de la serie? ¿Y quién aparece en una serie de los... La Casa de los Famosos? O sea... ¿Sí? No, y como la serie creo que es de Amazon Prime, ¿no? Sí Es de Amazon Prime Sí dijeron estos güeyes que solo tenían 1% de veracidad Obviamente, como no es de ellos Como no les dieron ni un 5% Exactamente Van a decir eso Le van a tirar hate Pero les sirvió Para hacerse publicidad Y entonces que Televisa también capitalizará eso Y baja, pues están de moda Vamos a meterlos para que los vean Sí, sí, sí Y vamos a revivir eso Y vamos a hacer polémica dentro del mugrero ese Y o sea... Sí, al fin de cuentas ¿Hace cuánto murió el tipo este? Hace como 30 años, ¿no? Ah... Sí No, no, la verdad no me acuerdo Según yo, según yo Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial Oye, no, ¿sabes? Yo estaba... Yo estaba en universidad Cuando murió Creo que fue en el 99, si no me equivoco Mira, ahorita le estoy preguntando A la inteligencia artificial O sea, a Aria Aria, ¿cuándo murió Paco Stanley? ¿Quién demonios es Aria? Es una inteligencia artificial que es amiga mía Sí Y entonces Dice... A ver... Ok Murió el 7 de junio de 1999 Sí, en el 99 Sí, 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 efectivamente Entonces hace 25 años Sí Vamos, viejos No, yo tenía como un año Oye, pero también ¿Qué puntada de que sigan teniendo? O sea, que ahorita tengan trabajo por algo que pasó hace 25 años Claro Es que lo supieron capitalizar Es exactamente como dices tú Bueno, ¿quién se aprovechó de...? Pues obviamente Televisa, güey O sea, pues digo, Prime no se iba a aprovechar Bueno, Prime se aprovechó para hacer la serie Sí O sea, todo se aprovechó Digo, que al final Alguien se le ocurrió el documental Se les ocurrió el documental Porque ya tienen que pensar la casa de los famosos ¿Con quién va a salir? Tienen que hacer publicidad de eso Y Prime dice Vamos a aprovechar de ahí Y hacen la serie No, no, no creo Definitivamente no creo Pero sí creo que Televisa se aproveche de Prime O sea, ¿me explico? Sí, sí, sí De la situación, ¿no? Más que nada Y más porque precisamente Con lo de que Sí fue una buena Este, más bien Sí tuvo mucho éxito la serie esa De Paco Stanley Y yo no la he visto No la he podido ver La serie es entretenida La serie está entretenida Y más que es una miniserie O sea, tampoco va a tener así como que mucho seguimiento Y pues quisieron capitalizar eso Y pues los que Como dices tú Ellos no les dieron ni un solo centavo Por esa serie ni nada Les cambiaron lo más legalmente posible Para que no pudieran Este, reclamar nada Y luego de repente aparecen en La casa de los famosos O sea, es Qué casualidad Cuando son unos dos nadie Y cuando Paola Durante No existe Y sabes que Mario Besares es famoso en Monterrey Nada más Y es de dar pena ajena Porque llega el tipo este El Besares Y luego todavía O sea, a su edad Que creo que ya tiene como 60 O no sé cuántos tenga Ahorita Investigamos Con Aria Ahorita le preguntamos a Aria Escuchando desde Adictivo Saludos Los ando escuchando desde Adictivo Y se le quita Desde Adictivo Estamos también en Adictivo En la página Sí, claro O sea, estamos en la página Bueno, en el 90.3 Estamos en el radio Estamos en Adictivo Mario Besares tiene 65 años No Nació el 11 de febrero De 1959 Imagínate ahorita O sea, todos los 65 De que güey Haces un gallinazo O sea, no está viejo Pero tampoco como para hacer Peripeces y acrobacias Sí O sea, digo Al menos no tan así No tan físicamente hablando Ah, sí, aviéntate y brinca Y está medio complicado Digo, si uno Uno está dado Ya va a estar allá Para subir la escalera O algo así Para levantarte de la cama En las mañanas Sí, sí, sí Totalmente Ahora imagínate Los 65 que te pongan a hacer eso Sí, no Y por más condición Y que se escorre maratones Y lo que quieras Pues de todas formas O sea, como que ya el cuerpo Está como Cuando tenía 20 Entonces Pero pues es que De qué más es famoso Tienes 65 Quítale 25 Tenía 40 A los 40 Andaba haciendo gallinazo Está bien Tenía 40 Sí, pues 65 Menos 25 Fíjate Yo pensé que era más joven Cuando falleció Pues Stanley Para cuando falleció Stanley Pues ellos todavía estaban Pues bien O sea, era un auge O sea, todavía estaban Así como que de moda Ponle Ponle Dos, tres años antes O sea, que tuviera 37 38 O sea, pues no era un jovencito No De hecho no Tampoco estaba tan grande Pero, o sea, como que Ah, caray, hasta ahorita Me cayó en mente Así en cuenta Pero es que te digo O sea, ¿qué hicieron? O sea, les fue bien con eso Pero realmente Nada más Nada más Nada más te conocen por eso Claro O sea, es por lo que lo conocen A Mario Besares de Monterrey Ya lo conocen un poco más Pues a ver Pero se me ha ido ahí Que para mí Perdón a los regios Que nos escuchen Pero se me hace La peor televisión Que existe En la regia Sí Sí Pero es la más popular Tiene mucho rating O sea, es completamente popular O sea, realmente Le supieron llegar al público Digo, hay personajes Que los va siguiendo Y que a lo mejor son muy buenos Pero casi todo Es pura cochinada Sí, no Es pura mugrero Como Chavana Y todo ese rollo Pero realmente Tiene mucho rating O sea, es impresionante El nivel de rating que tiene Pero justamente Porque es 100% popular Y pura gente del norte Ajá Entonces De allá Más que nada Que por cierto Voy a andar por allá mañana De cadereita Y de por allá Voy a andar saludando Allá a los regios Oye, pues bueno ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo Vi algunas peliculillas Unas Relativamente Pues no Viejas Pero no tan nuevas Y unas Relativamente nuevas Boy Kills World Buenísimo Hijo, no puede ser posible Buenísimo Increíble 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 O sea Para el género Sí le atiné Al hecho de que es una mezcla De Sí, totalmente Deadpool Sí, sí, sí Una mezcla de Deadpool Deadpool con Kill Bill Con Deporte Sangriento Con Kickboxer ¿Con Kill Bill? Con Kill Bill Sí, sí, con Kill Bill Pero tipo las de Van Dam De Deporte Sangriento Y el kickboxer Esas que eran Taka tailandeses Y cuando entrena Y todo el rollo O sea, como que trae una mezcla Pero muy interesante Y te deja con ganas De ver una segunda parte Sí, claro O sea, te quedas Te quedas con ganas De incluso que la hagan serie Y o sea ¿Sabes cómo? O sea, no sé O sea, como que En su género Es Yo creo que De las mejores películas En su género En su género De las mejores películas Que he visto en el 2024 Si no es que la mejor Sí, pero Y en varios años En su género O sea, que es 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 humor negro Es relativamente comedia Es mucha acción gore Este Pero está increíble O sea, está increíble Se acaba de estrenar 2024 Porque la película Como tal está O sea, la fecha Es 2023 No sé si se estrenó Se estrenó antes No sé si la estrenarían Antes en Estados Unidos No creo, ¿eh? Porque No, fecha de estreno 26 de abril O sea, sí Del 2024 Sí, sí, sí O sea, como que Sí la tenían ya lista Pero como que No la estrenaron O sea, como que La estrenaron hasta el 24 Pero es que ¿Sabes qué estoy viendo? No se estrenó en cine ¿Pero en dónde se estrenó? Se estrenó en Apple TV En Prime Y en demás plataformas Pero en Estados Unidos En Estados Unidos O sea, no había llegado A Latinoamérica No, no, no Y según yo Aquí sí llegó al cine, ¿no? O sea, este año, pues Yo no la recuerdo No, ni yo Yo no la recuerdo No estoy seguro Sí, sí Sí traía unas calificaciones Medio regulares Sí, no traía así De que Porque no No vas a No es para cualquiera, pues Exacto No es para todo público Sí, yo creo que Les va a causar ahí cierta Sí, obviamente va a haber gente Que no le guste Porque no le gusta Ese tipo de película, ¿no? Por eso te decía yo En cuestión de su género Es de las mejores, güey ¿Sí me explico? Sí, sí, sí En su género Para las personas que les gusta La violencia Las películas de acción Que haya humor negro Que haya cierta comedia O sea, como decías tú Tipo Deadpool Pues sí Es de las mejores Oye, y Bill Skarsgård Skarsgård Bill Skarsgård es genial Muy bueno ¿Ya viste el tráiler De La Nueva del Cuervo? No Es que Ahí te va Ahí te va Ahí te va El detalle que trae la gente Contra el Cuervo Nuevo O sea, de Bill Skarsgård Es el hecho De La Nostalgia De Brandon Lee O sea, que Pues la película El Cuervo con Brandon Lee Fue icónica Fue genial Murió ahí Entonces como que la gente No acepta Para los que viven debajo De una piedra La película El Cuervo Es una Película de acción Ciencia ficción Buenísima Tipo futurista Sí Relativa Extraña Pero de hace mil años De época anárquica Esas son las buenas Y que era protagonizada Por Brandon Lee Hijo de Bruce Lee Y que por un accidente Muere durante el rodaje De la película De ahí la película Pues se hace De culto Se hace de culto Completamente Y Si bien Quisieron hacer Algunas secuelas Ajá Con otros actores O sea Que realmente Híjole, ¿no? Sí, porque al final En la 1 Muere el personaje O sea Consume su venganza Y Lo que pasa es que Ahí te va El Cuervo Era un cómic Sí Entonces Hicieron un live action Con Brandon Lee El cómic Del Cuervo No es Un solo cuervo Son muchas historias De muchos Entonces Es lo que no entiende La gente La gente cree Que el Cuervo Nada más es uno Y que no El Cuervo es uno Es Brandon Lee Porque estás haciendo Reboots Pues no, no son Reboots Son historias diferentes Del Cuervo Que involucran al Cuervo Pero como tú comentas Fue tan icónico Sí, claro Pero es lo que te decía yo Es que es la nostalgia O sea Es el Es que el Cuervo Es Brandon Lee ¿Sabes cómo? Es como decir Iron Man es Robert Downey Jr. Ok O Wolverine es Hugh Jackman ¿Qué digo? Ellos siempre han sido el mismo En cuestión de personaje Pero es tipo El Cuervo no El Cuervo realmente El cómic son historias De muchos cuervos Es más No El mismo cuervo Con muchos tipos Que reviven Sí, bueno A ver La primicia del Cuervo Es alguien que muere Muy trágico Ajá De manera trágica Muy 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 trágico Y revive para vengarse El Cuervo es como Que un espíritu Algo Algo De una cultura Que lo revive Precisamente Para la venganza Para venganza Nada más Culmina su venganza Y se muere Ok Y hay otro Que también muere De manera trágica Diferente Y el Cuervo va Y le permite la venganza Entonces De hecho hay una Creo que es el Cuervo 3 En donde el que le matan Es al hijo Es que no la vi Esa no la vi Y la 2 Pero la 3 ya no No La 2 Todo el mundo se la acabó Muy mala Terrible Pero porque era muy mal El actor El actor no era Híjole O sea ¿Sabes cómo? Como que no lo interpretó bien Y ya la 3 Pues no Yo no supe ni que hubo 3 ¿Sí te explico? No Nunca la vi Es que la 3 De hecho es del hijo En lugar de que sea la pareja Le matan al hijo Sí O sea Un evento trágico Que te representa una venganza Entonces Mucha gente Que solamente vio live action De Brandon Lee Se quedó atrapado En que En que era una historia De De una Live action O sea de una película Más bien Ni siquiera sabían que era un live action ¿Sí te explico? Más bien Pues si sea una película Que se llama El Cuervo Donde sale Brandon Lee Que se trata de esto Pues nada más es lo único Que hay en la vida Pues no mi hermano Hay que documentarse Aunque sea en Google Para checar el Porque de ahí proviene ¿No? Es como tipo como el Había un cómic también Que se llamaba El Fantasma Que era un tipo Con un traje morado Sí, sí, sí Que hicieron la película Con Billy Zane Sí Es igual El Fantasma Iba heredando O sea no era No era la misma persona Sino que se heredaba De hecho Vamos a El Fantasma Hubo una animación Una caricatura Que era un grupo De Sí, Mandrake Mandrake Flash Sí, sí, sí El Fantasma Era genial ¿Cómo se llamaba? Los Ah no me acuerdo Ahorita te digo ¿No? Pero si era Se Fantasma En una animación Este Mandrake Mandrake Era como un Doctor Strange Sí Extraño ahí Medio raro Sí, Mandrake el Mago Flash Gordon Flash Gordon Creo que la película Flash Gordon Hay una película Que se llama Flash Gordon De un Que eran los superhéroes De antes Sí, claro Incluso Mandrake Mandrake el Mago Incluso tenía su propio cómic Entonces lo que hicieron Es que fusionaron Esos cómics E hicieron esa Esa caricatura Ya Mira, estoy viendo Del cuervo van cuatro Del cuervo normal Cuatro City of Angels Salvation Sí, City of Angels Es la dos Es la que yo vi creo Sí, van cuatro Se llamaba Defensores de la Tierra Defensores de la Tierra Defenders of Earth ¿Y qué otros personajes eran? Mira, eran Flash Gordon Mandrake el Mago El Fantasma Y unos que parecen como Gia Jowes Que no me acuerdo Quiénes eran Pero los tres principales Eran ellos Flash Gordon Flash Gordon O sea, ni siquiera O sea, ¿sí me explico? Hubo como tres películas De Flash Gordon, ¿no? De Flash Gordon Una o dos Sí, sí, sí De los setentas Algo así, sí Que sale en la de Ted Porque sale El actor Que interpretó a Flash Gordon En esa película Es cuando van a pistear A casa de un tipo Sí Y ahí está Bueno, además Creo que era la casa de él Uno güero así Sí, sí, sí Ese es el original Pero el personaje De Mark Wahlberg Era como que Astro fan De ese Flash Gordon Ya Entonces van a pistear con él Por eso le queda mal A la novia Ya, 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 ya Que esa escena O sea, esa parte Esa secuencia Es genial Genial Es la mejor de la película Para los que estamos viejos Para los que estamos viejos Sí, porque obviamente Los que no lo van a ver Y no van a saber Ni qué onda Este, pero bueno Oye, esperamientos Antes de que sigas ¿Viste el final de The Voice? Sí, claro No, no Fue este viernes, ¿verdad? Ando perdido Sí, fue este viernes Sí, claro que sí, sí Es que fue buenísimo ¿No te agradó? Es que no No sé Es que como que Lo que hizo Butcher Como que Lo exageraron Sí, o sea, como que Es que no lo podemos Spoilear, pero No se puede todavía No, verdad No, yo digo que no Pero no me agradó O sea, no me agradó El poder de Butcher Para dejarlo ahí Ok O sea, como que ese poder Yo esperaba otra cosa diferente Pero, pero ya Ya te empiezas Pero está padre, o sea Pero ya empiezas a sentir Eso como que Ya va a terminar la serie Sí, claro Porque ya empiezan a hacer Todo su desmadre Y todo esto Y más por lo que hizo Butcher Al final Sí Sí, sí, sí Que no lo vamos a spoiler Nada más vamos a dejar ahí Que la última temporada Que va a ser la última La quinta ¿Sí sabías que Victoria Newman Es novia de Es novia de Huggy Sí, sí, sí Pero en la vida real Sí, sí, sí Qué interesante va De hecho está raro Este güey es el hijo de este De Meg Ryan Sí, pero de El papá no sé quién es Sí, el papá es el del El último de la humanidad Donde se congela todo ¿Cómo se llama? Un día después de mañana El actor principal De Dennis Quaid Dennis Quaid es el papá Ah, Dennis Quaid y Meg Ryan Exactamente Ok, ya Y ya Oye, pero si Termina bien Ya se sabe que es la última temporada De The Boys Sí, de hecho Butcher Bueno, Carl Urban Sí Ya hizo la declaración O sea, ya declaró oficialmente De que ya Pues la quinta es la última Y creo que este Ay, el que la hace Homelander ¿Cómo se llama? Se me va el nombre Ahorita te digo Homelander Que por cierto La quinta va a ser basada O sea, todas las primeras Cuatro temporadas Simplemente fueron Para llegar al sueño De Homelander Sí, claro De llegar a la presidencia Que es tener un país Totalmente patriótico Y dispuesto a morir por él Sí, sí, totalmente Que eso De eso va O sea, de eso va Va a ir la La serie ¿Cómo se llama el actor? Eh, ahorita te digo Es que Híjole, sí sé Pero siempre se me olvida Este Se llama Anthony Starr Anthony Starr El que interpreta Homelander Se llama Anthony Starr Fíjate, es bien fácil El nombre Siempre se me olvida Pero pues a mí me fascinó Genial, es magnífico Sí, a mí Obviamente sí me gustó Me gustó, me gustó Porque no lo esperaba O sea, como que Esperaba algo de Butcher Pero no esperaba Lo que sucedió O sea, como que Eso sí me sorprendió Pero no me gustó Su poder No sé Como que su poder No sé Sí está demasiado Tipo como el poder De la hija De Victoria Newman Sí, sí, sí Así como que ¿Y estás de acuerdo En que Negan Sea la conciencia De Butcher? Eso tampoco me gustó Yo no me lo esperaba Yo sí pensé Que iba a estar Un personaje Yo también No, no, sí, sí O sea, sí fue Sí fue padre El plot twist Pero no me agradó Porque yo esperaba Que le dieran más A ese personaje ¿Sí me explico? O sea, que realmente Fuera un personaje Sí Y que lo explotaran Y híjole Me acabo de ver Porque pues Ah, sí La conciencia Pues sí Pero luego Pues lo que sucede En el episodio último Pues ahí dices tú Veanla Buenísima De lo mejor Que nos han dado En series ahorita Este Pues sí Ciencia ficción Total Exagerada Totalmente Muy gore Muy demasiado gore Pero como que Te acostumbras también, ¿no? Sí, llega un momento En que, ah, sí Ah, sí, ya le explotó una cabeza Ah, sí, ya lo destriparon Y ya, sí, ah, sí Sí, o sea, como que llega un momento En que, ah, está bien Ah, no pasa nada Pero sí, no, el final Bueno, el último episodio No, pues sí Fue el final de la temporada Fue genial Vi eso Vi, vi la de, la de Ghost of the Dragon No, Boyz Kiss War Ah, Boyz Kiss War, sí Que te digo Que eran como que del género Y el plot twist de Boyz Kiss War También está genial Es buenísimo Es buenísimo Véanla Les va a gustar Esta chica No sé, no, no sé Es Ahorita te digo Cómo se llama Es la de Es la de El Feliz Día de tu Muerte Ah, sí, ya Sí, sí Cierto, cierto, cierto Nada más que ya como que está más fit, ¿no? Aquí Sí, como que está Sí, como que le metió para la peli Digo, obviamente Hay películas Jessica Roth Jessica Roth Jessica Roth Hay películas que necesitan Como actor Que des ese Muy guapa Ya, digo Sí, a mí se me gusta Es guapa, es guapa Sí De hecho El programa pasado lo mencionamos Vean Feliz Día de tu Muerte La 1 y la 2 Son geniales Geniales Yo te soy honesto No recuerdo bien la 2 Sé que sí la vi Es lo del viaje en el tiempo Bueno, la máquina que crea el chinito Que luego también él empieza a tener el El déjà vu Bueno, el Lo que sucede Que están en la En la Como en una feria O esa es otra No, no hay feria Es que No, no, no En la universidad Bueno, no Esas se las digo la próxima semana Porque es una que tú me recomendaste Que sale Ah, pero es esta Sale esta Aquí Hernán Chipka, ¿no? La de La de Sabrina Sí No, no, no No, esta es otra Que de hecho Que esa también es de Viajes al El Tiempo Sí, sí, sí De una máquina al tiempo Esa es buena Esa me gusta Sí Está palomera Está palomera No, pero la de Feliz Día de tu Muerte Es genial Es genial Digo, la podemos No recuerdo La podemos medio Espoilear No, espoilear Una sinopsis Tiene mucho Sinopsis Bueno, sí O sea, se trata de que A esta chava le pasa Que La matan Pero todos los días Despierta En el mismo día O sea, es Es tipo como Hechizo del tiempo Con Bill Murray Sí Pero acá en este caso Es que la matan Pero que ella no tiene Ni idea de por qué Está despertando En el mismo día Sí, o sea, como que No sabe qué diablos O sea, como que Ella cree Ella cree que es una pesadilla De que la matan Y ya se despierta, ¿no? Entonces, se despierta No sabe que está En el mismo día O sea, es como que Una historia medio trillada En relación a ese tipo De tema Pero El desarrollo De la historia Es genial Y en la dos Está más padre Porque es como que Ella está acostumbrada Entonces, como que Empieza a hacer tonterías O sea, ¿ya se quedó En ese bucle? Sí ¿En la uno? Sí O sea, en la uno Es que no recuerdo En la uno lo rompe Pero luego La dos trata De que el chinito Empieza con el bucle Porque está haciendo La máquina Ok Y la máquina Es la que detona Esos bucles Mira No, necesito Necesito chequear Es que no recuerdo La dos No recuerdo la dos O sea, sé que sí la vi La dos empieza En una escena Cuando ella va saliendo Del cuarto del chavo Sí Con el que se queda al final Y se topa el chinito Que era el roommate Del novio Del novio del final Pues Sí, sí, sí Se sale del cuarto Y se lo topa en el pasillo Bueno, la dos empieza Que el chinito va llegando Ok O sea, el mismo día Te digo Entonces el chinito Empieza a tener el bucle Sé que sí la vi Sí necesito verla de nuevo Porque no recuerdo O sea, la uno Sí la recuerdo completamente Y todo Y es muy buena Genial Este Y esa parte De comicidad Que le meten A las películas De terror También Es genial Es cuando ella Como ya está tan acostumbrada Que ya se empieza a matar Porque se tiene que matar Para que vuelva A surgir todo el rollo Y este Y de que en una de esas Hasta se avienta en bikini Y no sé qué O sea O sea Ya hay un poco más de comedia Pero es genial Genial, genial O sea, es porque es humor negro Y todo el rollo Esa actriz Acompaña a Jessica Rodger Exacto Que a qué iba Cuando nos fuimos acá Por el cuervo Retomando eso Es que Mucha gente Le tira hate al cuervo Principalmente por lo que Ya explicamos De que Viene de un cómic Y no es el mismo cuervo Bueno, no es el mismo tipo Ya explicamos ese rollo Este Para el que no lo escuchó O no lo vio Cuando termine el programa Pueden volver al programa Aquí en Facebook oficial Y ahí tienen todo el dato Este El chiste es Que muchos críticos Están diciendo Que son excelentes actuaciones De Bill Skarsgård Como el cuervo Aparte el papel Digo Tomando en cuenta Estéticamente Ajá Le queda Sí Y tomando en cuenta De lo que hizo con Boy Kills World Como hombre de acción Sí Sí La gente que ya vio Boy Kills World Que vio el cuervo nuevo Le agrada Por precisamente Por el hombre de acción Que es Sí Porque lo ubicas Nada más Digo su personaje Más icónico Obviamente es Pennywise Ajá En la En Ida En la nueva Sí Este Y ya al verlo acá Como figura de acción Es buena Es bueno Es bueno Y aparte Y aparte porque no sale Como que Como que hombre fatal O sea como que sale Así como que medio mencillo Pero súper Es que eso fue lo que me gustó Que le meten ese Ese toque Deadpoolesco No sé cómo llamarlo Claro De Ryan Reynolds Que a la vez Digo Yo no soy muy No soy En español le pusieron Contra todos Contra todos No soy tan fan Sí me gustan las películas De Ryan Reynolds Pero lo que está Haciendo Con lo que él hizo Con Deadpool Ese Es al único Es al único Que ves como Deadpool Como un Exacto Ándale Que es lo que decíamos Hugh Jackman es Wolverine Sí Robert Downey Jr. es Iron Man Ryan Reynolds es Deadpool Sí 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 O sea no puede haber otro Ron Perlman Es Es Hellboy Y El presidente de Sons of Anarchy Ajá Pero bueno Sí Sí pero a lo que voy Es que Es que Bill Skadgar Lo que está haciendo En esta En esta película Realmente fue Fue bueno A lo mejor sí Podemos comparar Como si fuera una copia De De un John Wick De un Deadpool Pero entre la mezcla Todo sale algo único Claro claro Sale algo único O sea Sí porque realmente El entrenamiento Era tipo como Deporte sangrieto De Van Damme Sí O sea incluso hasta Con un tailandés O no sé qué era Que el tailandés También no sé Quién demonios es ese El viejito El chamán Sí el chamán Pero es muy bueno El chamán se llama Jayan Ruyán Jayan Ruyán Se llama el actor No tiene nada De películas Conocidas Supongo No creo Ah y sabes Que es lo más Bueno ahorita te digo Mira Jayan Ruyán Dice Pues es que Ha de tener Como que pura Película Tailandesa O algo así A ver Filmografía Vamos a meternos A filmografía Y sale Sale como la villana Es esta actriz De Sí no Tiene puras películas Así de Raras Sí o sea de De Asia O sea de Ok O sea sí O sea como que Películas hindú Sale en Young Week 3 Para Bellum Pero todas las demás Es así como que De películas así de Ah Salió en Skyline Skyline Y sale Y sale Este tipo Y si todas las demás Son así como Kindus Coreanas Charlton Copley Charlton Copley Que es buenísimo Si lo ubicas ¿Por dónde lo ubicas? Dime una película Icónica de él Distrito 9 Distrito 9 Sí Distrito 9 La de Elysium O sea todas las Todas las de Todas las de Este De este Ah se me fue el nombre Es de mis directores Favoritos Se me fue el nombre Pero sí O sea por Distrito 9 Este Neil Blomkamp Todas las películas De Neil Blomkamp Sale Charlton Copley ¿Tú viste De él La de Hardcore Sí Visión extrema Sí Es buena Porque está filmada En primera persona Sí Sí ¿Sabes cuál otra También es muy buena? No te marea Eh No O sea como que La mitad de la película Dices ya güey Basto Fastidia Sí o sea Marearte no Pero sí fastidia Sí o sea como que No deben de hacerla Tan larga Pero esa es buena También También salen otra Ahorita te digo Eh Ahorita te voy a decir Oye por cierto Digo ahorita que Salen una ¿Cómo se llama? Bueno sale la de Monkey Man Que es la nueva De Depp Patel Sí Y también sale la de Bestia Con Idris Selva Que era de un león Asesino Sí Pero también sale Con este Con este ¿Cómo se llama? Josh Brolin En un reboot Que ahorita te digo Ah sale en Maléfica también Pero es que sale en un chorro En Oldboy 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 es buenísimo Es un reboot Es buenísimo De la película De Oldboy De Oldboy De Oldboy de asiática Sí Es genial Vean El villano De esas si no platiques nada No platiques nada Sí Oldboy es Vean Oldboy Pero cuál ¿Cuál te gusta más? Elizabeth Olsen ¿Cuál te gusta más? La de la gringa La Sí ¿No? Sí La original es buena La original es muy buena Pero la gringa Si te hace así ¿What? Sí Es lo mismo Pero Si ese plot twist Que no te esperas Es bastante Es bastante Sí ¿No? Trágico Sí está muy feo Se regresó a la tumba Pero Pero véanla Oldboy Oldboy también Sí Oldboy es Este Oye Pero esperame Antes de que se nos pase Ah pero te iba a decir Contra todos No es una película gringa Es alemana Pero Pero el director No lleva nada De hecho su segunda película Sí ¿No? Pero es La producción Es 100% alemana No es gringa Órale Esa no sabía Genial Yo nada más vi que el director No lleva más que una película En el 2003 Lo único que es gringo Es la distribución Que la distribuyó Lionsgate Ok Pero la producción Y la de todo Es alemana Lionsgate Es la que practicamos La semana pasada De la Bruja Blair Ajá Sí o sea Y ellos nada más se encargaron De distribución O sea no producción A cero Pero como es que les falló ¿No? Porque Así que te digas Que la gente Esté hablando Mucho de esa película Cuando es una película Que deben de ver Esa película Debe haber estado En el cine O sea Como película Yo creo Que va a ser de esas Que va a ir de boca en boca Que la gente la va a ir viendo Que va a pegar Que se va a hacer a lo mejor Hasta de culto No sé De culto Sí sí Seguramente Ya cuando la saquen en Bueno ya está en plataformas Ahorita que empieza a tener ese auge Vayan a A después anunciar Alguna película Alguna 2 O algo Porque es buena Y tiene mucho Para donde sacar ¿Sí viste la escena post créditos? Sí 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 Total que ya están ellos Con el serial O sea Es genial Es más Hace mucho Que no tenía ganas De volver a ver Una película Que acababa de ver Sí sí O sea Tengo ganas de volverla a ver Así O sea sí O sea Y precisamente Para toda la gente Que Que no es tan cinéfila Les voy a hacer Les voy a dar un tip Cuando vean una película Y les den ganas De volverla a ver Es que es buenísima ¿Con cuál está pasado? Híjole ya no me acuerdo Bueno pues con las de Avengers Este Con Deadpool Nacho Libre ¿Sabes a mí? Con Robots ¿La película animada de Robots? Sí Híjole esa me fascinó La vi Veinte veces ¿Sabes a mí con cuál? Bueno Obviamente Que ya ahorita es un asco Perdón Pero Zack Snyder La de Sucker Punch Ah Sucker Punch también Sí la vi Trescientos Trescientos También la vi Gladiador Y Sin City Sin City también La podrá ver mañana Sin broncas Que en Sin City Digo es Frank Miller Tuvo un segmento Robert Rodríguez Ajá ¿Viste lo que hizo Robert Rodríguez? De la película De Cien años No No ok Robert Rodríguez Robert Rodríguez Ah por ejemplo Las de Robert Rodríguez Las de Machete Y las de Sí 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 También Que comparte mucho Con este Tarantino Las de Christopher Nolan También O sea Por ejemplo Las de Batman Las vi varias veces O sea Las de Christopher Nolan La trilogía Ajá La de Batman Begins Batman Dark Knight Y la de Batman Returns ¿No? Sí ¿No? Rise of Rise of No recuerdo ¿Por qué se me fue La onda con Batman? Oye Espérame Robert Rodríguez Hice una película Con este John Malkovich Ajá En el 2015 ¿Y cómo se llama? Escrita por John Malkovich Dirigida por Robert Rodríguez Se llama Cien años Ah no Esa no la he visto ¿Cuándo crees que se va a estrenar? ¿Cuándo? Se hizo en el 2015 Se estrena en el 2115 Te lo juro La película está dentro de una cámara Que no se va a abrir Hasta el 2115 Se está promocionando ahorita Como la película Que nunca vas a ver Pues claro Y son cien años Hasta entre cien años Pero ya está filmada Ya está terminada La protagonista John Malkovich Les va a pasar como el CD O sea va a llegar un momento En que ¿Y ahora cómo la ponemos? Ya no hay como reproducirla Pues sí güey Es como si ahorita guardas un CD Un beta Que sacaras un beta Ponlo en cien años güey En cien años ya no existe Cómo reproducirlo güey Por más tecnología que haya Viste Bueno Que también Sony Ya es Sony güey Sony No pero está Ahorita te busco la noticia Esa fue una Y que Sony también ahorita Que comenta lo de lo Lo obsoleto Que puede llegar a ser eso Ajá Que ya también van a cancelar Por la parte de Sony Los Blu-rays Y los DVDs Claro güey Porque ya no les está Haciendo redditable Ya no se venden O sea ya gastan más en hacerlos Sí O sea al final La gente está consumiendo más Lo de las plataformas Las películas digitales Y toda la generación nueva O sea las nuevas generaciones Conforme pues Van siendo más jóvenes Menos consumen ese producto Porque los que lo consumían Pues eran los de nuestra edad ¿Sí me explico? Todavía a lo mejor Un poco abajo Que yo a los 15 años No 15 años o 14 años Andaba en la calle Ridículo con mi Discman Así Claro Todo el mundo Pero gigante así De que dices Güey Estaba grande Y te sentías No yo a los 15 Te voy a traer a Walkman Sí Todavía no Yo no tenía así la pudiencia Como para traer un Discman No creo que yo me lo robé Tampoco lo tenía Creo que me lo robé Pero el Discman Si lo llega a traer No a los 15 Pero si a los No sé 22 No No Incluso lo traía en el carro No Ah lo conectas al carro O sea no puesto pues O sea lo traía en el carro No pero era mucho antes ¿no? Sí no claro Sí 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 Pero yo no tuve Hasta que ya estaba grande Hasta que me lo pude comprar yo pues No recuerdo Pero yo sí recuerdo Que trae el Discman Y mi primer disco Fue el MTV Unplug de Nirvana De Nirvana De Nirvana Yo ese disco Todavía lo tengo El Compact Disc ¿Sí? Todavía lo tengo Y lo tengo emplayado En plástico Órale El Unplug de Nirvana Sí 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 Muy bueno No 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 Pues es que era Lo peor es que lo tengo guardado En una caja En un closet O sea Es que no lo luces No pero era lo coleccionable De antes Sí claro No yo tenía un chorro de CDs La mayoría piratas Sí Perdón por lo pirata Pero yo los quemaba Yo personalmente O sea eran piratas míos No piratas de que compré piratería Ok O sea de que tú buscabas Así por gen Bajaba las rolas En Napster Napster En Napster Y en el Ares Y en el Lime Wire Que toda la compu estaba llena de virus Pero tenías todo Y que durabas varios días En vez de descargar una rola De tres minutos Sí 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 Y tenía un quemador Originalmente Héctor Cantú Un amigo mío Héctor Cantú Un niño de Rivera Salud Y dado que eso nos llega a escuchar Él me prestó el de él Y ya después A mí mi abuelita Me compró un quemador Ok Ya pero ya más grande O sea no chavo Entonces pues yo tenía mi repertorio Pero yo tenía una caja de CDs Que pesaba más que una lavadora De los que habías quemado De todo lo que había quemado O sea no Eran Quinientos O sea y ahí los tengo todavía Los tengo en una caja guardadas en el closet Cuando me mudé de casa Cuando me casé Este Era la caja que más pesaba De toda la mudanza La de los discos Discos que ya no usaba Que no vas a usar Y que ya no voy a usar jamás Que por ejemplo Yo hice eso también con discos Tengo ahorita mucho Blu-ray Pero que ya tampoco los Pues ya son de adorno Los uso Muchos Los vendí en Mainers Ah bueno si se vendían Porque si eran Si se usaban Pero me quedé con las Con las películas Que más te gustaban Que yo sé que no las voy a ver Pero tengo Soccer Punch Tengo Sin City Tengo Snash Tengo el Cuervo Hay un Hay un truco Y si lo enmarcas Las enmarcas Y los haces cuadro Pero es que el librito Era también Por eso Pues pones así El librito Intermedio Le voy a mostrar una foto Pepe de la película Que estamos hablando No manches Ahí voy Cien años Cien años Y se llama Cien años La película que nunca verás Claro Y aparte John Malkovich Ya tiene cien años Ya tiene cien años Ya está Imagínate en cien años John Malkovich Que está más Y ojo Ya anunciaron Cuando se estrena Se estrena Es en noviembre Específicamente Noviembre 2115 Hay No hay un tráiler Hay así Segmentos De la película No se sabe De que va a tratar Se ven Fotos así O sea Se me hace tan absurdo Pero si cien años La película Que nunca verás Y está Precisamente protegida En una cámara Que se va a abrir Hasta ese año ¿Quién la va a abrir? O sea Por el amor de Dios Digo Tal vez como director Robert Rodríguez Su sueño fue como que Pues la voy heredando A mis hijos Sus hijos a sus hijos Sus hijos a sus otros hijos Y el que llegue ¿Y tú crees que algún hijo La va a abrir? Y la última generación Va a decir A mí no me importa Va a decir Que ahí se quede ¿Qué es esto que era De mi tatarabuelo? O sea ¿Qué güey? ¿Y por qué está allí güey? Es más Lo va a empeñar ¿Sabes que es algo Que sí se ha mantenido En el tiempo Y que se siguen escuchando Y que lo siguen Este Comprando a la gente Y muy caros Los LPs Ah bueno Eso sí Pero esos Haz de cuenta Que esos Esos como que Volvieron como la moda O sea Ya ves que Que la moda en ropa Siempre vuelve Sí O sea Es cíclica O sea De que No sé Lo que Lo que estaba de moda En los sesentas Volvió en el dos mil Lo que sí me explico En los setentas Acampanados Y cosas así Volvió también En el dos mil Cinco Toda la moda En cuestión de ropa Es cíclica Y da vuelta Algo sucedió Con los viniles Con los LPs Que regresó la moda Entonces hay viniles nuevos O sea La manufactura del vinil Es reciente Los reproductores de vinil Hay recientes O sea Tú los puedes comprar nuevecito En Donde sea güey Sí bueno Que ya son reproductores Más compactos Sí Ya más digitales Ya más profesionales Ya con más tecnología Pero pues Una aguja de diamante Y un LP No eso que tenías en casa Tu abuelita En una Sí no Que pesaba ¿Por qué pesaban? ¿Cómo se llamaba? ¿Fonógrafo? Fonola El fonógrafo era el chiquito ¿No? Sí no Sin fonola ¿O cómo se llamaba? Que la bocina Era como una Como una trompeta Ah no Ese es el fonógrafo Según yo Ese es el fonógrafo No 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 Sinfonola A ver ahorita te digo Que es una sinfonola Porque se me vino la mente Mis abuelos tenían Aria ¿Qué es una sinfonola? El nombre de Aria Güey Mis abuelos tenían una Consola En el cuarto de tele Pero una cosa Del tamaño Prácticamente De lo que están viendo Aquí en la Mira dice Una sinfonola Es un tipo de instrumento Musical Que combina Un pianola Con un órgano Ah no Nada que ver No No es como un instrumento No es este No es un reproductor De No no sé A ver ahorita Bueno ahorita le preguntamos A ver No pero te digo que Mis abuelos tenían una cosa Así como Que una mesa Que ahí tenían los discos guardados Tenían dos bocinas Pegadas en la mesa Sí Era como que de adorno Tú pones ahí el disco Le tenías que abrir Pero pesaba No Yo creo que lo que pesaba Era las bocinas Los bulbos O las bocinas Porque antes eran como que Sí eran rudimentarias Las teles Las teles Que tenían su Cosa atrás El ¿Cómo se llama? Tocadiscos Tornamesas Tornamesa Sí o sea dice Es que le puse Este ¿Cómo se llaman los reproductores de viniles? Entonces dice Hola Los reproductores de viniles Se llaman de muchas maneras Pero las más comunes son Tocadiscos Pues sí Tocadiscos Este Tornamesas Que ahora ya los DJs Son los de que Ah sí la tornamesa Pero realmente pues sí eran Tornamesas las originales O reproductores de discos de vinilo Así tal cual El detalle es que Por ejemplo El CD El DVD Y el Blu-ray Están muertos Porque no regresó la moda Y el vinil sí Entonces ¿Qué sucede? Regresa la moda del vinil Se siguen reproduciendo Viniles nuevos Y se siguen reproduciendo Tocadiscos nuevos Entonces Pues no hay ningún problema ¿Sí explico? Pero ya no hay Quien te haga una Digo no Pero a ver Un Blu-ray Pero regresa la moda ¿Por qué? Porque simplemente un LP Trae este El acetato Trae Coleccionables Sí, sí Alguna foto Portada Poster Sí, sí El material del que está hecho Por fuera De la cajita De la cajita Ya no traen el Ajá Ya no traen el del CD O sea Ya no existe Ya eso no ¿Qué? O sea Entonces Vamos a ponernos a pensar Con la película Esta de 100 años Bueno ¿En qué formato está filmada? ¿Sí me explico? Sí Quizás Y ese formato Ya no exista En 100 años Entonces ¿Cómo la van a reproducir? O solamente Que la instrucción sea Pues vayan cambiándola De formato No, no, no Es que Es que si dicen Que está en una Si está en una bóveda Es que está en una bóveda Que se va a abrir automáticamente En el 2115 Son como las cápsulas del tiempo Que hacían en los 70 Y la madre Que guardaban cosas Y que se acababan hongueando Y llenando de agua Y de moho Y que cuando abrían la bóveda ¡Uy! Se echó a perder Y de hecho De hecho Hay Ahorita la bóveda Digo Igual se las compartimos Pero hay una cuenta regresiva No O sea Pero es a lo que voy ¿Qué necesidad De estar gastando Ya parte Ok Es la película Que nunca vas a ver Pues no me interesa Porque no la voy a ver O sea No me interesa ¿Qué más da? Ah sí Ah sí Pues ni voy a estar vivo O sea Dios no quiera Pero igual y mañana no amanezco John Markovic Se las cuenta a sus hijos Muere John Markovic Y los hijos La cuentan No O sea Y los hijos También se van a morir Así como que Ah sí Mi papá supuestamente Hizo algo Que no sé Ni me acuerdo O sea Los hijos van a estar En que No sé El nieto menos O sea Oye No hemos No hemos hablado De Deadpool Hoy Hoy se estrena La Bueno no El preestreno Sí Que se estrenó ayer Dice Ayer fue la premier O sea Es que le llaman premier Ayer fue la premier En Estados Unidos Y algunas partes de México La premier significa Que es solamente Con invitación O sea No está abierto Al público La taquilla No están los asientos Al público Están seleccionados Están definidos Quien va a ir A quien le mandaron Invitaciones Por invitación La premier es por invitación Hubo premier obviamente En Estados Unidos Donde se juntaron Todos los artistas Que salen en la película Me imagino Que todos los que salen En los cameos Que dicen Porque ya hay mucho spoiler Precisamente por la premier Pero hoy En Latinoamérica Es el preestreno O sea El preestreno Sí fue Una apertura De taquilla Sí podías tú Comprar los boletos Como persona común Y corriente Como somos todos Este Como todos los que no fuimos Ayer a una premier Este Entonces ya A partir de hoy Es un preestreno Pero eso lo hicieron Más que nada En Latinoamérica Porque Latinoamérica Es el Más grande Público Consumidor De ese tipo De películas Entonces México Sí es Que por eso Hoy si entras a redes Vas a ver todos los spoilers Muchos spoilers Lamentablemente Este Y pues sí les pedimos A toda la gente que Pues no spoileen O sea si sí la viste Y tuviste la fortuna De verla primero Pues no le hagas a la Que una cosa Digo he visto comentarios De gente que dice Pues no No es la película Que va a salvar Marvel Pero es buena A ver Disfrútenla Exactamente Disfrútenla ¿Te gustó o no te gustó? Obviamente pues Va a ver quién no le guste Es que yo creo que Ya hemos hablado de este tema Que es lo malo Que tú estás esperando Ver en el caso de Deadpool Como que algo que dices Ok de aquí parte La nueva saga El universo Bueno a ver Que hoy también Anunció Kevin Falli Que esta película De Deadpool Wolverine Es la primer película De la nueva saga Ajá Que se llama The Mutant Saga The Mutant Saga Y los mutantes Pues son muchos grupos Muchos Que incluye a los cuatro fantásticos Van a salir ahí Que no tiene nada que ver Con los mutantes ellos Pero van a salir Que yo vi un spoiler Que van a anunciarlo De la torre No Pero no lo voy a decir No dilo Dilo Tiene que ver con Chris Evans Ah no No digas Yo también lo vi Pero bueno Es que recordar La Comic Con ya inició Ya Ya inició El domingo La San Diego Comic Con ¿Cuándo es 27? El sábado El sábado El sábado Marvel va a dar Todos estos anuncios De la De su futuro fase ¿No? Si de la futura fase Exacto Porque pues la del multiverso Vino muy trágica Vino muy trágica Con todo lo que sucedió Terrible Viene la nueva fase Van a cerrar ahorita Con algo Que Que vaya a despertar A la nueva fase Ajá Pero esto lo van a mencionar El día Sábado Lo único que he mencionado Es que regresan Los hermanos ruso Para dirigir La nueva de Avengers Las dos de Avengers Y seis Que son la Cinco y seis Que era la que iba a incluir A Kang Que ya lo Descartaron Ya lo descartaron Totalmente Ya se habla de Doctor Doom Que incluso No es spoiler Porque No es spoiler Pero hay rumores De que puede haber Una versión de Tony Stark Con Robert Downey Jr Que sea El nuevo Doom De otro universo Que originalmente Al que tenían en mente Era Killian Murphy Para Doctor Doom Ya hay un rumor Que dice Que van a Atraer a Robert Downey Jr Como una versión De otro universo De Iron Man Que se convierte En Doctor Doom Tipo como Superior Iron Man ¿Crees que quiera? Yo digo que sí Pues si le pagan Pero pues es que ¿Quién no va a aceptar Unos milloncillos? Ya, ya Como que Hasta crees que no quiere dinero ¿Quién no quiere dinero? Bueno Hugh Jackman ya ves que comentas Que acaba de filmar ¿No? Hugh Jackman decía Que ya no iba a volver A interpretar a Wolverine Después de Logan Ya lo contrataron Por 10 años más Pues es que yo creo Que va a ser Bueno A ver No podemos mencionar nada La siguiente semana Pero tiene mucho que ver La película de Deadpool Con lo que se viene Hacia el nuevo universo Sí Totalmente O sea de hecho Es como que la apertura Ya me spoilearon Hay varias Pues no spoileas No, no, no lo voy a hacer Pero varias Este ¿Cómo se dice? Este Cameos Varias cameos Ojo Hay solo una escena Post créditos Para que no se queden Ahí como que Más de Las mil horas Pero es inmediata O es realmente Hasta después de los créditos Ah no, no sé Ese es el detalle Porque muchas de las veces Hay escenas post créditos Que es Inmediatamente Los créditos principales Que son los con imagen Sí Y luego es la escena Y después ya vienen Los créditos Ya los Con el fondo Y que son las letras Así más No, yo creo que Va a ser inmediato Sí No, no creo que Te dejen hasta el final Si es inmediato Pues ya no te avientas Las letras Pero muchas de las veces La escena post crédito Realmente es hasta Que termina todo Y ya es la última Como Boy Kills World Sí Boy Kills World Realmente Hasta que fue al final Te tuviste que chutar todo Para ver la escena post crédito Veanla, veanla Por favor Es muy buena esa Por cierto Si van a ver Boy Kills World Hay escena post crédito Hasta el mero final O sea, incluso Si acaba la escena post crédito Ya se apaga O sea Ya no hay nada más Entonces Sí Pues le hay que ver O sea Hay que tener el entendido Como dices tú Hay una En cuanto salga Pues ya sabes Que es la única ¿No? Sí, ya te paras Y no te quedas Ya si fue hasta El mero 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 final De todos los créditos Pues ni modo Pues ahí La pusieron Si la ponen antes Pues nada más hay una Ya te salvaste Quedarte las letritas Sí No sabemos en cual Yo si era que me quedaba Digo Antes de que avisara Yo me quedaba Yo incluso me llegué A quedar en unas Que ni había escenas post créditos ¿Cuál fue la del Capitán América? La que Al final sale Y sí Tú que estás ahí sentado Esperando que digamos algo Exactamente Ese tipo de tonterías No, pero incluso En unas que ni siquiera Había escena post créditos Chin Ya se acabaron Todas las letras No salió nada Y eres el único Que quedaba Y los que recogen Y limpian Ahí el cine Nada más viéndote así Con cara de que Aquí hasta va a decir Y tú así Ups No hubo nada Bueno Pues así es uno De fan Pues a ver Qué tal Qué tal sale esta película Tiene muchos comentarios Muy buenos No esperen No es la mejor película Hay mucho fandom Sí Obviamente es demasiado El fandom Que están haciendo Para la película Este Disfrútenla No va a ganar un Oscar Veanla No es la mejor película Del universo Pero a mucha gente Le va a gustar mucho Sí Habrá quien no Como todo Yo creo que sí les va a gustar Más bien El problema con la película Yo lo que he estado viendo No es que no haya gustado Sino que no es como que Esperaban como que un borrón Y cuentan No de marzo O sea que digas tú Esto va a revivir el MCU Pero a ver Cuando viste Spider-Man Por primera vez Tú no pensabas que iba a tener secuelas Claro que no Tú fuiste Y la disfrutaste Y te gustó X-Men 1 La viste Y me gustó No sabías lo que Ya después ya no Pero al principio Cuando regresé en la DC Sí O sea en su momento Y no estabas criticando Ah mira esto se ve mal Fíjate que este actor O sea Disfrútenla Al final son películas Las de Marvel Para disfrutar Porque Es que así las tienen que ver Cualquiera Cualquier película ¿Sabes? La voy a ver Para disfrutarla Para entretenerme Para pasármela bien No vean Jeepers Creepers Reborn Porque es terrible Este Pero bueno Ya nos tenemos que despedir Ya El próximo miércoles Ya vimos Deadpool Y la platicamos Y se Ya el próximo miércoles Ya es platicable Sí Total Los spoilers son No sé Una semana después Ok Entonces Digo Pues una semana Así que es Como que bastante tiempo Como que para que alguien Pueda ir Depende Si vemos que todavía Sigue habiendo así como que Difícil de conseguir boletos Pues ahí ya Nos peleamos Pero si ya vemos que Ya no hay tanta taquilla Pues ya Por cierto Viste que la de Intensamente 2 Ya superó la taquilla De Mario Bros Totalmente Ya está dentro del top Top 15 De las películas Mantaquilleras de la historia Pero bueno Nos tenemos que despedir Gracias a todas las personas Que nos escucharon Por el 90.3 FM Adictivo Radio Esto fue Cinemen Gracias a Alvin Garay En Controles Alvin Simon Theater Tu 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 Gracias al productor Loco José Luis Silva Productor general de De Brecha Comunicación y GPS Media Gracias a Carlos Orona Productor de video Y gracias al Teo Maynar Gracias Recuerden No hay un miércoles De nominación Y nos vemos la próxima semana Bye